Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Este mes de mayo del 2020 le hemos dedicado con especial énfasis al Santo Rosario. Con enorme provecho yo realmente he quedado fascinado repasando las 15 promesas del Santo Rosario y espero de todo corazón, querido amigo, querida amiga, que usted también le haya resultado de provecho. Cuéntenos por favor en los comentarios, ¿cómo ha pasado este mayo del 2020 al lado del canal del Sagrado Corazón de Jesús? Coméntenos por favor, ¿qué se imagina para el mes de junio? Acuérdese que este canal no solamente es que se lleva un aula, una teleconferencia donde yo hablo y usted escucha, sino yo cuento realmente con sus respuestas, cuento con que por favor nos comenten aquí debajo, con que se suscriban a este canal, si usted es nuevo, bienvenido, este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Suscríbase en el botón rojo aquí abajo y haga clic también en la campana que está ahí a la derecha y adicionalmente cuando hace clic en la campana le sale un pequeño recuadro donde dice todas o todas las notificaciones, hace clic ahí. Eso es muy importante porque así usted queda registrado dentro de la misa de este día viernes, que cae la misa de este viernes, cae para este viernes 29 y se acabó el mes. Así que bueno, vamos a, esta es la última, la última misa del mes de mayo, por favor, regístrese, quienes ya son parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús y están registradas y si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase. Y eso sí, eso sí, por favor, querido amigo, comparta y querida amiga también, obviamente, comparta por favor este video con todas las personas que usted pueda. ¿Usted nos podría hacer ese favor? Cuénteme, ¿le podría hacer el favor al Sagrado Corazón de Jesús de compartir esta, la devoción a su madre, a todas las personas que pueda? Con la buena noticia de que si usted lo comparte a 10 personas, esas personas ya quedan también registradas dentro de la misa de este día, de este día viernes. Así que si usted incluso recibió este mensaje de otra persona, significa que esa otra persona, ese amigo suyo o amiga suya, le está, le está registrando a usted y usted ya está totalmente registrada dentro de la misa de este viernes. Así que agradezcale que envidia tener así esos amigos que le regalan una misa. Más en estos tiempos que tanto nos hace falta, caramba, parece que se van a comenzar a abrir las misas, pero en realidad nos hace muchísima falta los sacramentos. Los católicos no podemos vivir sin sacramentos, simplemente, recemos mucho para que finalmente se abran las iglesias. Y bien, entonces, estamos conversando y tenemos que, vamos, hicimos la promesa, hicimos la promesa de acabar las 15 promesas al Santo Rosario durante este mes de mayo, como una manera de aumentar la fe, la devoción al Santo Rosario. Así que bueno, vamos por buen camino y hoy vamos a hablar de dos promesas más, que es la novena y la décima, la novena y la décima promesas del Santo Rosario. Ahora cuénteme usted, querido amigo, querida amiga, ¿usted sabe cómo pedirle bien las cosas a la Santísima Virgen? Todos le pedimos favores a la Virgen. Sí, digamos, digamos que usted, a veces, puertas adentro de casa, eso se explica mejor. Usted imagínese que tiene un hijo, es probable que usted tenga ese hijo, usted de pronto es hijo, y necesita dinero. ¿Usted cómo le pide a su padre, a su madre dinero? ¿Usted qué sentiría si viene un hijo y le dice, oye, dame plata? A ver, uno de padre dice, a ver, a ver, primero, tranquilo, calmémonos, pongámonos en nuestro sitio, ubiquémonos, como que dame plata. Las cosas se piden bien. Nosotros también, ¿cómo le estamos pidiendo las cosas a la Santísima Virgen? La buena noticia, querido amigo, querida amiga, es que muy probablemente, así usted sabe que yo a veces le digo, cuando es algo que de pronto no está muy claro, se lo comento, pero esto es algo que de pronto usted ya está haciendo. Y bendito Dios, si usted ya está haciendo, va a ver este video y va a decir, caramba, gracias a nuestro Señor, yo ya lo estoy haciendo así. Coméntenos a sí mismo, si realmente usted ya está aplicando este consejo, es muy probable que sí, que desde que su madre, su abuela, le enseñó a rezar, ya se haya, ya haya tenido esto usted en mente. Pero vamos a ver, ¿cómo pedir mejor al Santo Rosario? Usted sabe primero que para pedir, nosotros somos siempre mucho más generosos con nuestros hijos. Entonces, la lógica de las promesas que nos va a hablar hoy la Santísima Virgen, déjeme, me voy a acomodar, la lógica es que para uno pedirle mejor a la Santísima Virgen, uno tiene que ser un hijo de la Santísima Virgen, porque a los hijos uno siempre los trata mejor. Pero no solamente ser hijo porque, de cierto sentido, todos somos hijos de la Santísima Virgen, porque ella es la madre de todo lo creado, sino a lo que voy, en el fondo, es cómo poder realmente pedirle de una manera particular a ella. Es decir, cómo ser no solamente un hijo que dice, sí, mi mamá, sí, en la casa de estar. No, 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 eso no está bien. Sino cómo ser un hijo que está preocupado por su madre. Eso es justo de lo que nos va a hablar hoy la Santísima Virgen. Vamos a ver, estas son dos promesas, la novena y la décima, en la cual nos habla sobre todo del paso de esta vida. Sí, cómo nosotros poder pasar esta vida y aspirar al cielo de una manera más segura. Usted sabe perfectamente cuál es esa herramienta, ¿no es cierto? Cuál es la herramienta, ya lo dijimos en un video pasado, cuál es la llave al cielo, cuál es la herramienta para obtener los favores de Dios, cuál es la llave para poder acercarnos más a los santos. Y es esta de aquí, ¿no es cierto? El Santo Rosario. Este es el Santo Rosario bueno que nosotros solemos tener. Este es su estuche. Como le decía la anterior vez, si usted, para que esto no se vuelva una clase teórica, sino práctica más bien, usted puede pedir este rosario, los números que están apareciendo en pantalla. Si usted es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, este rosario no tiene ningún costo y puede pedir más de uno. ¿Por qué? Porque usted es parte del grupo de familias. Usted nos está ayudando a distribuir estos rosarios. Así que puede pedirlos con toda confianza. Uy, Dios mío. Perdón. Está sonando este celular. Déjeme, lo voy a apagar aquí. Porque si no, nos va a seguir molestando en todo el video. Ya. Entonces, bueno, viene el Santo Rosario que está aquí con este bello estuche. Ah, mire. Aquí hay un santo que usted conoce. Déjeme ver si se enfoca. ¿Usted lo conoce ahí? Es el Santo Hermano Miguel, ¿no? Que dice esa bella frase. Mire, un cristiano sin rosario es como un soldado sin armas. Un cristiano sin rosario es como un soldado sin armas. Usted ya tiene su arma espiritual. Bueno, si no la tiene, ya sabe. Llámenos. Y esto viene con el libro de Recen el Rosario todos los días. Que es un libro justamente explicando cómo se debe rezar el rosario, meditaciones para el Santo Rosario. Hay muchas personas que nos han pedido que enseñemos cómo rezar el Santo Rosario. Lo vamos a hacer. Piedan cuidado. Pero, de todas maneras, aquí este libro, ambas cosas vienen juntas. Y si usted es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, el rosario no tiene ningún costo. Bien. Entonces, la novena promesa de Nuestra Señora justamente se refiere al purgatorio. Usted sabe que el purgatorio no es una cosa sencilla de pasar, sencilla de vivir. Uno purga las penas ahí. Entonces, en muchos sentidos, es algo que nosotros esperamos al menos alcanzar ahí. Porque si no estamos en el cielo y no estamos en el purgatorio, querido amigo, querida amiga, estamos muy complicados. Así que bueno, qué bueno poder hacer estos videos. Qué bueno que usted nos pueda ayudar compartiendo y distribuyendo estos videos. Porque así nos acercamos más a Dios. Pero, el rezo del Santo Rosario tiene una ayuda especialísima. Porque mire, ya estar en el purgatorio de cierta manera es una gracia. Porque quienes están en el purgatorio, eso dice la Madre Mariana de Jesús Torres. Que es la, que es bueno, la vidente de Nuestra Señora del Buen Suceso. Ella estuvo en el purgatorio. Nuestra Señora le permitió estar en el purgatorio durante un tiempo corto. Pero dice que ella que se le hizo, pero tan tan largo. Que ahí se pasaban penurias realmente. Pero bueno, imagínense, al menos estar en el purgatorio. Porque sabemos que en cierto momento pasaremos al cielo. Eso es maravilloso. Y Nuestra Señora hace una promesa para quien reza el Santo Rosario. Mire, yo libraré pronto del purgatorio a las almas devotas de mi Rosario. Usted ha escuchado que en el Evangelio, dice Nuestro Señor Jesucristo. Hagan, no hagan riquezas aquí. No ahorren el metal aquí porque aquí el metal se oxida. Ahorren riquezas y hagan riquezas en el cielo. Ahorren ahí. De ese cuenta, todos a veces se preocupan mucho de la falta de ahorros, etcétera, etcétera. Más en esta época. Eso es verdad. Pero mire usted. Esta es la mejor manera de ahorrar en el cielo. El Santo Rosario. Recemos el Santo Rosario porque, de ese cuenta, nos librará pronto del purgatorio. No a cualquiera. A las almas devotas del Santo Rosario. Usted recuerda que la Virgen Santísima en estas promesas hace una suerte de categorización. ¿En qué sentido? Que habla de las almas muy devotas a nuestro Rosario. Las verdaderas devotas de mi Rosario. En este caso habla de las devotas del Rosario. ¿Nosotros estaremos ahí? Esperemos que sí. Pero es algo que nos tenemos que tomar realmente muy en serio. Y mire. Esto habla justamente de la décima promesa. Nos habla por su parte de cómo ser un verdadero hijo. De cómo, de un beneficio mejor dicho. Que tienen los hijos verdaderos del Santo Rosario. Y es fabuloso. Realmente. Es algo que todo lo que puede ser bueno en esta tierra es algo que nos llama al cielo. Esta promesa del Santo Rosario. Y qué bueno que usted la escuche por este canal del Sagrado Corazón de Jesús. Es algo que nos abre el apetito al cielo. Es algo que usted escuchando va diciendo. Realmente tenemos que esforzarnos para llegar al cielo. Pero tenemos que hacerlo y todo esfuerzo vale la pena. Mire. La décima promesa de Nuestra Señora. Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Es fabuloso. Usted. Imagínese cuando alguien nos dice. Le tengo una sorpresa. Pero si se porta bien le tengo una sorpresa. Acordémonos de cuando éramos niños. O de pronto algún joven nos está viendo. Doña. No doña. Doménicas con seguridad. Que cuando nuestros padres, nuestra madre nos dice. Le tengo una sorpresa. Pero para esa sorpresa usted se va a tener que portar bien. Mire lo que dice la Santísima Virgen. A nosotros como sus hijos. Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. La primera pregunta que nos viene a la mente es. ¿Qué gloria? ¿Cuál es esa gloria singular? Bueno. La Virgen Santísima ciertamente con mucho cariño nos está diciendo. Hijo mío. Reza el Rosario. Sea devoto. Sea un verdadero hijo mío. Y allá en el cielo le voy a mostrar cuál es esa gloria singular. No le da ganas de ir al cielo realmente. Bueno. ¿Cómo construir ese camino al cielo? Es con el Santo Rosario. Realmente es algo que vale muchísimo la pena rezarlo. Es una devoción que nosotros tenemos que expandir mucho. Por eso le agradezco a las familias del Sagrado Corazón de Jesús que con ustedes estamos distribuyendo esta devoción. Estamos haciéndola más grande porque el Ecuador realmente necesita rezar el Santo Rosario. Necesitamos más en estos tiempos tan complicados de ese cuenta que se viene esta crisis económica que va a ser realmente fuerte. En eso no nos podemos hacer ilusiones. Pero lo que sí nos podemos hacer y verdaderas esperanzas es que a quien reza el Rosario, al Sagrado Corazón de Jesús, nuestra Señora le ayuda y le ayuda mucho. Así que no claudiquemos, no bajemos la guardia. Incluso un querido, un amigo del canal nos escribió al WhatsApp diciendo que tiene una compañía que ahorita está cerrando y que realmente le ayudemos con sus oraciones, con nuestras oraciones. También se las pide usted porque si no, sin una ayuda de Dios nos pone él, está destinado a desaparecer. Él está en Argentina en este momento. Y obviamente cerrando una compañía varias personas se quedan sin trabajo. Entonces, rezando por esta persona también estamos rezando por el trabajo de quienes trabajan ahí. Así que bien, una cosa muy importante es eso. Lo que, esas gracias que nosotros necesitemos, a pesar de que se viene una crisis muy fuerte, lo más importante es realmente tener una verdadera devoción en el Santo Rosario, acercarnos más al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo y tener mucha fe, mucha calma, que las cosas, cuando nosotros estamos en el lado correcto de la historia, van a mejorar. Es por eso que le agradezco muchísimo nuevamente por acompañarnos. No se pierda los siguientes videos. Vamos a acabar las 15 promesas del Santo Rosario y un video muy particular que tenemos el 31 de mayo, que es el día de la... de Pentecostés, ¿no? Uno de eso y, finalmente, una cosa que le quería decir, que... Ah, bueno, que se prepare, por favor, porque el mes de junio tiene que ser el mes... Mejor de hecho, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús y también tiene que ser el mes del canal del Sagrado Corazón de Jesús, porque tenemos que compartir muchísimo estos videos. Tiene que este canal, y cuando hablo de este canal, hablo de usted también, querido amigo, querida amiga que nos acompaña, siempre tenemos que hacer sentir este canal a todos, a todo el Ecuador. En este momento que va a venir una crisis fuerte, que las personas van a necesitar de esperanza, que van a necesitar de fe, de calma, necesitamos hacer llegar este canal a todas las personas en el Ecuador. Ojalá podamos llegar realmente a los 17 millones que tiene nuestro país. Ojalá podamos realmente hacer crecer mucho la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en nuestro país. Así que digamos, como siempre, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, querido amigo, querida amiga, y hasta la próxima. Gracias.